Senados, yo quiero retomar la última consideración del fiscal. Yo aprecio mucho la apertura a esta diligencia ministerial con la prestación de los medios de comunicación, donde se dan resultados puntuales y concretos sin ninguna especulación. Y quiero decir que no solamente nos hemos planteado siempre decir la verdad y no ocultar absolutamente nada, sino también tener mucho cuidado con la atención a los padres y madres de los muchachos. En este mismo lugar nos reunimos con los padres y las madres de los muchachos desaparecidos y se les dio toda la información que ustedes están recibiendo. Pero este es solamente uno de los resultados que se han obtenido y se irán dando a conocer en la medida que tengamos resultados verificables y concretos. Hay muchas líneas de investigación, hay muchos testigos que están participando, hay victimarios participando en las declaraciones y en los testigos que nos han dado, las mismas personas privadas de la libertad, personas en libertad, o personas a las cuales un juez le dio la libertad. Y vamos a seguir trabajando con toda claridad, con todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros. Y son muchas de las acciones que se han hecho. Hay 53 acciones de búsqueda, donde incluso en cada acción puede haber distintos puntos en particular. En ocho municipios del estado de Guerrero, porque no es Cocula o no es Iguala, es toda una región en donde hubo una operación que la información que nosotros estamos integrando nos demuestra que operaron en distintos sitios. Por cierto, esta no es una información concluyente de ninguna manera. Es una parte de la investigación que se está desarrollando e incluso seguirán las búsquedas en este sitio, como lo hemos hecho en otros 53. Y lo haremos próximamente en otros dos que tenemos plenamente ubicados. Y por supuesto, siempre la información que se dé a conocer será la que hemos verificado plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, independientemente de las filtraciones a los medios, independientemente de rumores o pretensiones de descalificar el trabajo que se está haciendo para reivindicar una ya fracasada verdad histórica. Y lo que estamos construyendo es un proceso para conocer qué pasó y dónde están los muchachos. ¿Vale la pena negociar y darle beneficios a un personaje como el Quini, que es cuñado de uno de los principales capos en México, operador financiero del trato? ¿Vale la pena utilizar los instrumentos que nos da la ley para poder garantizar el acceso a la verdad? Y siempre está la disyuntiva si verdad o justicia. Lo que estamos haciendo en este caso es garantizar la verdad sin vulnerar en ningún momento las acciones de la justicia en nuestro país. Es lo que estamos trabajando.